Bueno, Alba, yo estoy preparado ya para la gran final. No sé cómo lo verás tú. Pues sí, con muchísimas ganas de que comience porque se vuelve a repetir el mismo enfrentamiento que teníamos al inicio de la tarde en ese winner bracket. Los chicos de Lechita contra Tim Ibarra que ha conseguido redimirse en este último encuentro. Así que... ¡Delita! El colegio de Rafael a Tim Barra que representa el valor disciplina y el IES Rosa de Navarro que representa la superación. Lechita Sports, que ganó bastante contundente. Bueno, ganó. Vamos a dejarlo en que ganó a Tim Ibarra, pero que Tim Ibarra en el partido anterior otra vez más vuelve a demostrar que es un gran equipo y que no hay que subestimarle. Vamos a empezar con la final en breves pero antes os dejaremos con una entrevista a profesores. ¿Verdad, Alba? Ahí está el último vídeo, chicos. Y en cuanto acabe, directamente nos vamos con esa primera partida. Vamos a por ello. Pues la mayoría de chicos quieren repetir incluso los que perdieron en las primeras rondas que realmente vieron un desnivel muy fuerte pero se lo pasaron bien, la verdad. Ya no es solo que estaban quedando con gente por internet sino que encima eran compañeros de clase. Yo creo que las dos cosas han creado una buena sinergia y el año que viene creo que también van a competir. Sí, mi idea es que sí y además nosotros somos de ciclos formativos con lo que estamos casi casi en el margen de edad máximo y lo que hacemos es que cada año son un grupo diferente por lo tanto todos pueden vivir esta experiencia. Mientras los chavales quieran yo sigo. Yo voy a ser la primera que en cuanto me mandéis el mail ¡Hola! Empezamos la siguiente edición. Voy a imprimirme el cartelito en cole y lo voy a colgar a la puerta del cole. Esto va a pasar. Entonces a partir de aquí si los chavales se animan que yo creo que sí porque además tengo un grupo de cuarto de eso que seguro que vuelven a jugar yo para adelante evidentemente. Pues como te he dicho el grueso del grupo era de segundo H&R la verdad es que salen todos del centro porque además tienen muy buenas calificaciones académicas entonces me va a tocar hacer un poquito ahí de scouting yo por los cursos inferiores y ver si podemos seguir con el proyecto porque a mí personalmente me gustó mucho. Sí, claro. Para futuras ediciones espero conseguir que los alumnos se impliquen igual que este e incluso espero también conseguir más equipos porque este año hemos tenido cuatro equipos pero espero que para el año que viene podamos formar más equipos porque la experiencia ha sido en general muy positiva. Sí, por supuesto que sí. Para nosotros ha sido un beneficio. Sí, lo que pasa es que el año que viene en función de cuando caigan los torneos a ver el instituto que me toca es que ese es el problema que yo cada año hombre, si puedo me intentaría quedar en el que estoy ahora pero va a ser bastante improbable pero sí, yo estoy ahí ya a plazos fijos en cuanto que descubrí este vuestro trabajo a mí me encantó y busqué y pregunté y tal para apuntarme Vamos a ver, creo que es acercarse y saber cuál es su entorno una, dos, sacar anécdotas y tres además sé de algunos alumnos que han mirado los partidos de los profesores se han reído las pocas partidas que he jugado han sido muy torpes ha habido mucho cachondeo y eso también va muy bien porque creo que se puede sacar mucha creatividad estando más cerca del alumno y creo que eso nos ayuda un poquito a unirnos y tanto porque es una experiencia única tanto para los alumnos como para los propios docentes y yo creo que ellos lo agradecerán después los docentes incluso pasado ya el tiempo también lo agradecemos habernos involucrado y nada espero que todo el mundo participe y el año que viene nos vemos se lo he recomendado y seguiré haciéndolo porque ya no solo ya no solo por la digamos las sinergias que se crean entre profes y alumnos sino que lo del Discord de este año me ha parecido maravilloso y el hecho de poder conocer a otros profes y compartir eso con otros profes entonces es una experiencia que recomiendo a cualquier profe gamer o no gamer o que digas mira no soy gamer pero me está picando el gusanillo a ver qué es esto que se apunten que se apunten y que motiven a sus alumnos a apuntarse porque de verdad que es una experiencia espectacular yo creo que es algo positivo algo que ya que lo habéis lanzado es un proyecto muy bien hecho debemos acompañarlo no desde todos los centros desde luego sino los que estén interesados y dentro del ámbito escolar debe aparecer cosas como esta porque son muy positivas así que sí lo recomendaría por supuesto sí claro lo recomiendo a todos los profesores a todos los compañeros e incluso aunque no tengan conocimiento de videojuegos ya que al fin y al cabo ellos son los que llevan el mando y la iniciativa en ese campo así que simplemente con tener un profesor que les apoye un poco y les coordine y demás es suficiente así que yo creo que es algo recomendable para todos los compañeros sí sí que lo recomendaría por lo que estoy comentando por la confianza que se genera porque es como si te pusieras un poquito en su lugar sales un poco de tu sitio como profesor y te pones un poquito más en la piel de ellos sí yo se lo voy a recomendar a otros docentes lo voy a ir viendo ya te digo que depende de los docentes que tenga cerca de sus intereses de si ese año hay oposiciones si son nuevos en el centro hay muchas variables pero dentro de lo que cabe yo voy a intentar sacar mi línea adelante que no me tiren la torre vamos directamente a Spiuk pues sí ya sabéis estamos en la final o sea no estamos todos nerviosos porque es normal estamos en la final y bueno pues el orden ha cambiado un poquito empezamos por Asedio luego Braubal Atrapajemas Atraco y Caza Estelar final de las finales no hay tiempo para más aquí los errores se pagan con la derrota ahí está y comienzan más o menos intentando dominar la situación es cierto que los chicos ahora sí que están zoneando algo pero bueno mira una tuerca tampoco es un rumor demasiado a ver el tema ya no es en la tuerca es el no te puedes comer una mina porque cuando la PAM está al lado de la mina la PAM sí sabe dónde está la mina hombre díselo diré bro vas a pisar una mina quédate quieto ¿sabes? por eso es tan importante la comunicación es lo que tú decías antes en este tipo de encuentros la comunicación tiene que ser casi que imprescindible aquí otro error no desactives la mina porque rompes el muro vete bordea y ya se aburrirá el bot de tener las minas ahí quietas y las colocarán en otro sitio es cierto que lo están haciendo en este caso bastante bastante bien están dominando como nos tenían acostumbrados en ese en ese primer encuentro y recordamos que Spuke que han comenzado y lo estamos viendo en el overlay con un set ya de ventaja para los chicos de Lechita y ojo que no hemos acabado la partida se acabó porque ese robot tiene la puerta abierta ese es el tema y se la han abierto ellos claro no que Lechita haya abierto la puerta es que la ha abierto Tin y Barra entonces claro al final lo he dicho al principio aquí los errores cuestan partidas error partida fin 1-0 pues casi que no nos daba tiempo ni siquiera comentar los fans pero bueno los estáis viendo por parte de ambos equipos domina de nuevo aquí los chicos de bueno en este caso de Lechita sí ahí está dominando y vamos a ver qué consiguen hacer ahora en esta segunda partida segundo mapa ahora sí que es uno de mis favoritos en Ballon Brawl vamos a Brawl y esperemos pues que Ibarra plante carabullo yo sé que pueden Ibarra tiene muy buen equipo el problema es que tiene enfrente a un mastodonte vamos a ver qué es lo que pasa en Brawl ahí está que vienen también de un partido Spiuk en el que ha sido bastante reñido y al final han conseguido dar la talla y ojo portátiles ojo ojo porque queremos participar para ganar uno de esos cuatro portátiles gaming con Mafre lo tenéis por aquí debajo vale quiero un portátil y quiero un procesador quiero algo hombre el procesador de novena generación yo creo que sería el combo ideal porque Mr. Jose la vuelve a liar uy uy que casi se la lía se vibra que Mr. Jose lleva un mes y medio haciendo lo mismo que se te mete y te chuta puerta hombre pues ten cuidado mira tienes armas para pararlo tienes un Frank que es Mirror Match tienes una Bea que reventiza con la Ulti tienes una Bea que no solo te reventiza con la Super sino que además tiene un gadget que te echa hacia atrás no permitan que Mr. Jose entre para adentro vale y ahora sí que por ejemplo lo están haciendo bastante bien están poniendo su prioridad de Aznar America en el centro del campo esa Ulti no sé un poco no sé para qué pero bueno y ahora pues hay que salir con la buena lechita ahí está yo creo que nada simplemente un pasito hacia adelante Spiuk hubiese roto la barrera que yo creo que era lo necesario y ahí se ha quedado un poquito se ha quedado bastante retrasado así que vamos a ver cómo consigue bueno pasar esta situación este Frank que tampoco llegaba mucho por esa línea de la izquierda M que intenta a lo mejor acercarse vamos a ver si consigue hacer algo necesita sus compañeros ay que pena tío era muy bueno el push no era nada malo pero necesita de apoyo al final sola en esta situación poco el problema es que ahora tienen los chicos de lechita el balón en su poder y vamos a ver no tienen muros o sea esto se está poniendo bastante bien para Tinibara está saliendo está saliendo sobreponerse ahí está es eso ahí está pues vamos a ver si pasa porque ahora mismo sí que tiene los tipos de Ibarra ojo doble kill Bea por Bea uno menos vamos a ver qué hace Chenhao a ver si pasa lo que tú bien comentabas esa ente que no le está dando mucho margen y Mr. Jose gana la línea el Frank de Tinibara ha gastado los tres gadgets creo ya me parece que los ha gastado y ojo porque ahora Mr. Jose va a romper los muros a ver cómo lo hacen rompe los muros con la bola muy bien José espectacular que en balón estaba casteando la ulti que hace una cosa así como así y mientras la casteaba le han dado la bola entonces se le ha pegado la bola al cuerpo mientras casteaba para cuando los muros querían estar rotos ya tenía la bola eso es trabajo en equipo ahí está además es eso estamos viendo que José está indelatable con ese Frank aquí en balón y es eso uno solo no es suficiente necesitas el apoyo de tu equipo veíamos que en esa ofensiva por parte de Chen Hao se quedaba solo y al final el apoyo no era suficiente pero del lado de los chicos de Lechita no ha pasado y eso es lo que les ha dado la victoria en este bueno en esta segunda partida en este segundo mapa que Spiuk si ganan el siguiente set para ellos y sumarían ya dos en esta gran final sí la verdad es que Lechita está dominando toda la competición y parece que incluso en la final quiere hacerlo a ver os digo Tini Barra es un pedazo de equipo es un equipo brutal pero es que claro Lechita Sport tiene a Mr. Jose que ha sido top 1 de España y Ale no lo recuerdo de memoria pero creo que ha estado muy 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 arriba también así que bueno pues estamos al final se está notando en cualquier caso vamos con la siguiente partida vamos a Trapajemas queremos que Tini Barra gane alguna partida pues sí eso que estén en el marcador y que vayan bueno pues aunque hayan comenzado con S7 en contra que tengan alguna opción de redimirse y que cambie el resultado que veíamos en este primer partido del Winner Bracket así que comienzan un mapa bastante interesante nadie lo lleva mapa Penny a mí es uno de mis mapas favoritos de Trapajemas y hecho de menos eso una Penny aquí sería sería bastante mapa Penny que no se lleve pues simplemente deja buena nota de que es un Brawl que no está en el meta a día de hoy ahí está pues bueno si no es esrictamente ojo pues si no ahí está vemos que no es esrictamente necesario acaba de caer esa rosa vanos de Nita ojo que poco lo tiene muy complicado a ver si en esta ofensiva y está los chicos de Lechita intentan recomponerse y bastante una hora es tío sí 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 bueno cuatro gemas para Lechita tres para Tini Barra y bueno pero a ver la Leona vive ha sido yo te la traigo bueno pues yo la quiero aquí fuera ay dios mío es muy fácil decirlo pero es muy fácil hacerlo cuando eso es mejor lanzar un básico perder la barra home run y a partir de ahí le pega no ha sido así y al final lo que ha hecho José es salvarle la vida pero igualmente pues oye ahora está controlado dentro del campo pero es cierto que Tini Barra tiene siete gemas o sea que la partida está bastante tensa ay esa manita del genio que se le iba no ha salido tan bien como en la jugada anterior y ese poco que se escapa con siete gemas y vuelven de nuevo a recomponerse ahora la cosa está un poquito más igualada a ver si consigue meterse la mortalidad de la derecha va a sufrir mucho es tuneada fantásticamente y tiene que regular ahí está ocho siete y con el centro del campo cogido para Tini Barra y muy bien todos los Brawler muy bien pues muy buena jugada como tú bien comentas Spuke ahora esa rosa que va a intentar presionar les obliga a defender les obliga a regular y poco que tiene vía libre para todas esas diez gemitas fíjate lo que está molestando la rosa que es en plan yo me quedo aquí solo para que mi compañero coja las gemas porque en verdad sé que nos voy a matar así que cuanto más tiempo tardéis vosotros en matarme a mí más gemas cogemos hasta que han conseguido un número suficiente de gemas y a partir de ahí replegarse de defensa y a esperar 15 segundos a que acabe la partida muy bien jugado por parte de Tini Barra muy bien jugado por Chenao que en un principio me parecía que estaba un poco loco pero luego me he dado cuenta de lo que estaba haciendo que era molestar aunque muriera le daba igual morir le daba igual la vida simplemente lo que quería es ganar tiempo para que su poco cogiera más gemas que es lo que hizo después rosa lo han hecho muy bien y bueno estrenan marcador en esta gran final además es un setup que veíamos también que funciona en otra ocasión precisamente así con rosa y con poco que tú lo comentabas ese combo bastante guarro y al final les ha vuelto a salir bien ahora en esta ocasión así que consiguen por lo menos Tini Barra así que sí romper el marcador y vámonos con esa cuarta partida en el mapa de Atraco vamos con Atraco mi modo favorito por cierto que no lo he dicho en todo el directo creo es mi modo favorito porque este mapa tampoco me apasiona pero bueno se usa mucho en las finales y va como un avión igual que Intel va como un espectacular avión es que de verdad los procesadores estos de Intel son una auténtica locura van como un avión yo quiero uno no tengo Intel por favor hola soy Spew hago vídeos y además a veces hablo bien de ustedes por favor contátenme y mándenme un procesador y ya estaría continuamos con nuestras vidas y con la partida pues veíamos ahí como Darryl consigue quitárselo ahí no le ha salido todo rentable ha dejado a Bull totalmente solo contra esa caja vamos a ver si ese osito de Nita consigue hacer algo porque ha dejado la caja a 35 de vida han tardado un cuadro para vender al Bull y al final ha llegado mira mira que bonito este Bull que se puede llevar bueno in extremis Vivi pero no sé yo Spuxi va a ser suficiente los chicos de Barra tienen que recomponerse pero es que ahora el chita se viene con todo van a tener su oportunidad van 3 para 2 el Max está muy tocado de vida pero eso no le impide hacer daño en caja ahí va Bull porque el Bull quien lo va a defender se acaba de colar ahí está se acaba de colar tira esa super va volando como comentábamos igual que ese procesador de nueva generación y estaba ya la caja bueno el solito casi se le ha dejado ese 11% de vida y consigue darle la victoria al equipo si señor si a ver se lleva la victoria lechita que ha atacado muy muy agresivo el Bull con la nita ha sido espectacular y Tini Barra han tardado bastante en defender y bueno luego ya en la fase final cuando el Bull se ha tirado pues básicamente es que no había tiempo para que nadie llegara a rebotar entonces lechita Sports se lleva al set al tener uno de ventaja por haber ido por el Winnet Bracket ya estaríamos hablando de 2 set a 0 es decir lechita Sports está ahora mismo a un solo set de proclamarse campeón de la competición así que bueno hemos tenido Bams de Piper y Sprout creo que se repiten vale creo que se repiten efectivamente y nada pues que comience el espectáculo del segundo set vamos a ver si Tini Barra consigue quitarles algo por lo menos en el primer set ya algo le han quitado si por lo menos que se mantengan en la competición ya sabéis que son 5 sets al mejor de 5 van con 1 de desventaja pero bueno también es cierto que ahora lechita si consigue cerrar a su favor no tiene que seguir sufriendo vamos a ver Ibarra que es lo que hace y solo una cosa que nadie pise las minas por favor porque yo tengo forma de comérmela pero que veo que no soy yo solo pues vamos a ver si no se repite lo mismo que en ese set anterior por lo menos Tini Barra va con un bo que no vuelva a pasar lo mismo que no por favor que no pisen las minas mira mira ahí las va a lanzar están a la derecha Chenao aviso ahí está pero bien ahora lo han hecho bien ahora lo han hecho bien el robot lo van a defender lo malo es que el lechita sport va a seguir con el centro del campo controlado yo creo que ahora sí que saben dónde están las minas y las tienen bastante bien controladas y fíjate que también el bo de Tini Barra había puesto las minas en la derecha por si los jugadores atacaban y no lo hacían así que bueno ahora hay que intentar recuperar el centro del campo pero parece ser que el lechita sport no le apetece nada irse del centro del campo ahí está Chenao que ha aprendido la lección como tú comentabas ya no sé si han escuchado lo que pasaba en el set en el primer set y ahora sí que sí controlan la posición de esas minas no tienen que activarla por dios que no le den vía libre a los chicos de lechita para seguir jugando no lo tenemos que bajar de ojo robot al nivel pero si no pisan las minas incluso adiós simplemente le da un poquito más de vía libre a ese robot que ahora sí que se iba a conectar con la caja si se acabó es muchísimo push es una pena es una pena porque yo creo que si se podía haber llegado a defender este robot también si se hubieran hecho las cosas un poquito mejor yo creo que se podían haber defendido pero bueno el lechita sports es que no perdona ni un solo error es lo que estamos viendo no perdona ni un solo error pisas una mina te tiro la torre es así es así se te escapa la bola en bravo al meto gol es así no perdona ni un error están sublimes y nada se llevan la primera partida de este segundo set que en realidad es como si fuera el tercero y un pasito más cerca de la victoria que aparte pues bueno que ya creo que empezamos a pensar que el lechita sport es claro candidato a llevárselo pues sí básicamente con el nivel que nos están demostrando el día de hoy no solo hoy sino que chicos esta competición viene desde enero y era el equipo invicto hasta el día de hoy es decir que se han enfrentado creo que eran si no recuerdo mal hay más de 330 equipos que obviamente no se han enfrentado a todos pero sí que a un gran número de ellos así que el nivel es innegable y yo una puntualización muy pequeña solo para que os deis cuenta jugadores de lechita sport Antonitor 28.000 copas Alex05 27.000 copas Mr.Jose 28.000 copas si nada es por casualidad en esta vida también es verdad que el equipo azul pues tiene jugadores con muchas copas hay que decirlo pero bueno estábamos hablando de eso que lechita sport son bastante buenos y en el equipo azul Ibarra pues está por ejemplo Chenjao que ha sido profesional pero bueno al final el bloque el bloque de lechita en media igual está siendo un poquito más fuerte nos vamos a ir con la segunda partida con Braubal arena de juegos y a ver si conseguimos a ver ver que gane Tinibar alguna partida para forzar más partidas vamos a ver que es lo que ocurre vemos una Bea que va muy bien en este mapa y lo que también va bien son los descuentos que tenemos hoy verdad ahí está 10% chicos con el código juega desde casa que lo decíamos antes en estos portátiles un 10% es mucha pasta es una oferta bastante bastante buena que podéis complementar que ahí están con 1 y 7 pero que tenéis disponible también los procesadores de novena generación así que no perdáis la oportunidad chicos como no la pueden perder estos chicos en el día de hoy en lo que se están jugando una competición tan larga ahora la cosa está un poco distinta no ha habido push de Mr. Jose de hecho la bola se ha tocado para cambiarla dos casillas a la izquierda ahora sí que la coge la Vivi de Tinibarra que lleva una Vivi ahora Tinibarra y bueno vamos a ver qué es lo que ocurre no avanza la bola pero tampoco hay un push de ataque ahora mismo ahí está Vivi sí que se está controlando se está manteniendo más o menos sí que hay diferencia obviamente Spuke es lo que tú bien comentabas Frank no lo estamos viendo tan cómodo como en el set anterior que era demasiado pero la prueba no era igual exactamente ahora sí se la hace vamos a ver si no se puede colarte oh buena Vivi ahí está sí señor a ver oh y gol gol dios a ver si tú utilizas el gat para echarle Frank hacia atrás tienes que continuar con el push no puedes dejar el palo vacío aunque muera un bravo al final esa jugada está ensayada porque lo han hecho dos veces ya en el set anterior y en este set ha sido exactamente igual y hombre pues yo creo que que tiene Ibarra sí se ha dado cuenta de que iban a volverle a hacer exactamente lo mismo pero al final la ejecución no ha sido buena se pone por delante Lechita Ford y es que esto se puede acabar es que es eso se puede acabar muy rápido a favor de los chicos de Lechita así que Ibarra tienen que reaccionar sí o sí por favor tienen ahora mismo ese gol de ventaja 30 segundos tienen que jugársela no les pueden dar margen a mucho tienen que empatar y mira es que al final están jugando con ellos como quieren en este sentido no tienen que ser tan ofensivos y no les va a dar tiempo que fíjate si a veces no es cierto esto ya está perdido el tema de los analistas a veces es tan importante como saber que Mr. Jose te está ganando las partidas en Braobal durante todas las finales por llevar un Frank hombre pues ponte una serie contérealo y remonta la partida pero claro al final ese trabajo de análisis yo creo que no ha estado del todo acertado y cada uno ha traído sus ideas y con ellas han muerto literalmente porque al final yo creo que Mr. Jose hoy había que parar a ese Frank sea como sea y si eso repercute en que en vez de una Vivi te tienes que poner una serie pues te la pones o te pones un primo y te quedas con Bea que es un Brawler de los mejores del juego ahora mismo en ciertos mapas como este y te pones a la End que también va bastante bien pero bueno al final puntito para el Cheetah Sport que está jugando mejor en todo o sea en calidad en estrategia en análisis en lectura y que está pues a punto de partido está a una sola partida de ganar la final y además en un mapita es pick de atrapajemas así que vámonos con él chicos la que puede ser la última partida o la oportunidad de los chicos de Ibarra por seguir soñando con ese premio con ese pedazo de premio que se puede llevar no solo en su centro educativo sino también esos jugadores así que vámonos con esa partida a ver qué tal vamos con la partida puede ser la última puede serlo y a ver qué combinaciones llevan pues mira vemos Rosa Jackie End y en línea contraria vemos End Bea Frank es que no para es que Mr. Jose es pro Frank y es que hay que pararlo sigo pensando lo mismo de antes pero bueno a ver yo qué sé a ver las combinaciones son distintas yo prefiero el combo de Lechita a Frank porque lo lleva Mr. Jose no por otra cosa Bea porque está muy rota muy rota como mid y luego llevas a una End que es polivalente te puede ir por el centro y por la izquierda pero hay que estar muy pendientes de la rosa claro es que en esta situación sí que es cierto Spiu que veíamos como Bea estaba controlando tardaba un poquito más en coger esas gemas pero es que LPZ no puede hacer mucho con End que el parente que lo va a hacer ahora se libra bastante bastante bien con esa super delante de su compañero pero estaba sufriendo mucho al final estaba conectando muy bien bastante buena del lado de los chicos de Lechita en esa midline y es muy complicado Lechita necesita ganar la partida rápida porque a ver la End puede sufrir bastante con las rosas y se va cubriendo entre los muros a medida que van a posiciones de momento está librando porque tiene el gadget pero es que no sé si creo que solo le queda un gadget y si lo gasta se acaba pero es que el dominio es incontestable ya no tiene muros para cubrirse ¿te has fijado? no queda ni un solo y ahora se queda nada esa End que consigue librarse de Bea aún así como consigan esas dos gemitas Spew y vuelvan bueno retroceda vamos a ver que hacen ahí por esa línea de la derecha que no lo veíamos Jackie que le plantaba intentaba plantarle cara a José pero está intratable con Fran porque mira al final tiene Ibarra que ha conseguido coger una gema pero en el momento que se te recoloque otra vez la Bea es que se va a coger muy fácil ahí la ha liado un poquito José al final ha tenido que apoyarle su compañero porque Rosa se la podía liar bueno pues creo que estamos llegando al punto final no hay armas para pararles porque o sea es que no si hubiera tenido una tara oh como ha sido eso vale 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 no digo ocho gemas a ver si remontan no no remontan pueden coger la novena está ahí pero no les da tiempo ahí está se acaba la partida y nada pues victoria para Lechita Sports GG muy bien jugado espectacular el mejor equipo de la competición es el que ha ganado la competición muy buenos estos chavales hay que darles un aplauso la verdad es que son espectaculares y es Rosa Navarro de Almería ganador nacional de Brawl Stars ahí está pues enhorabuena chicos no solo a ellos sino a todos los que habéis podido participar en este pedazo de competición ha sido un nivel increíble yo se lo decía ayer Aniquilo me sorprende muchísimo el nivel que hay por parte de esos chavales porque estamos viendo jugadores que o han formado parte del competitivo o a nivel nacional están pues liderando esas tablas y me sorprende y me agrada muchísimo así que no solo eso es Pew que no acabamos todavía aquí sino que creo que vamos a tener algunas imágenes de estos de estos chicos y de sus o de su profesor en este caso creo que tenemos una entrevista así que vamos con ello pues la verdad es que con mucha alegría no solamente yo sino también el resto del profesorado de Elías Rosa Navarro pues me han ido haciendo muchas preguntas preguntándome qué tal le iba incluso hasta el propio ayuntamiento del pueblo en las redes sociales le ha mandado mensajes de ánimo y la verdad es que todo el pueblo está muy contento y muy orgulloso de ello pero yo los videojuegos siempre he tenido una percepción muy buena soy profesor de economía y de iniciación de la actividad emprendedora hemos usado videojuegos de la Junta Andalucía para favorecer el emprendimiento el juego en los que simulábamos crear una empresa gestionar un negocio yo creo que los videojuegos muy importantes que pueden aprender contenidos propios de la materia y además también desarrollar sus valores y los videojuegos la opinión que yo tenía era muy buena y una vez que he visto cómo han ido participando y el compañerismo y cómo se han ido organizando pues la opinión todavía es mejor yo a ellos les doy clase y voy viendo por ejemplo la valentía el honor la responsabilidad el compañerismo también yo como profesor suyo cuando han ido ganando a los rivales pues bueno pues siempre les va diciendo que intentan ayudar al compañero que lo importante es participar si es verdad que ganan y te dan un premio pero bueno lo importante es participar ser limpios ser honrados planificarse y yo he ido viendo como ellos desde que empezaron a final del año pasado hasta ahora pues cómo han ido trabajando todos esos valores y cómo eso ha facilitado su desarrollo personal el Instituto Rosa Navarro ya presentó cinco equipos el año pasado yo a ellos no les di clase yo el año pasado di clase de bachillerato este año sí estoy dando en la ESO por lo tanto yo con los alumnos el año pasado no los conocía pero este año sí he tenido una relación con ellos al principio pues era relación profesor-alumno me dijeron de que querían participar bueno yo ya hice de intermediario y teníamos relación alumno-profesor pero conforme ellos han ido avanzando en el torneo la relación ha sido más estrecha más directa así como de colegas y vamos vamos a repetir ya te digo en el curso pasado presentamos cinco equipos que lo hicieron bastante bien este año hemos presentado seis y ahora bueno pues con los materiales que recibamos del premio con también que han sido ganadores de Blore Star la publicidad que hemos tenido en el pueblo y el avance que queremos dar en el instituto a lo que es el uso de los videojuegos pues si lo juntamos todos seguro que van a salir más equipos siempre cuando empieza el curso en el instituto los profesores presentan planes por ejemplo hay un plan de lectura hay un plan de ecologismo un plan de igualdad cuando llegue el mes de septiembre yo presentaré un plan de lo que es los videojuegos los profesores somos tutores de los alumnos le tenemos que dar también educación en valores existe también educación cívica hay muchas asignaturas hay muchas actividades extraescolar y complementarias que se hacen en el centro cuando llega la navidad la semana santa pues bueno pues hacer un plan de videojuegos y meter al mayor número de profesores implicados y que dentro de su programación y de su contenido vayan pensando actividades involucren a sus alumnos en la práctica de los videojuegos bueno pues yo todavía me estoy recuperando de la final que hemos tenido que ha sido espectacular deciros a todos que sigáis las redes ¿vale? porque las redes de IES es donde vais a tener toda la información para el futuro es bastante importante que apoyéis incluso aunque seas de otro país ¿vale? para que esto se vaya haciendo poco a poco más grande ya habéis visto la expansión ¿no? poco a poco pues cada año es un poquito más grande y creo incluso que los profesores ya se pueden inscribir ¿verdad? sí ya están abiertas las inscripciones chicos para la siguiente temporada ya sabéis esta es la temporada 3 así que lo importante es eso que vuestros profesores ya tienen vía libre para apuntarse apuntaros mejor dicho para la siguiente temporada exactamente no perdáis la ocasión porque esto cada año crece más es muy divertido está bastante bien organizado es una competición seria y además hay que decir que todo esto es gracias a los partners gracias a los patrocinadores con los cuales no podríamos hacer absolutamente nada de esto hay que darles las gracias los tenéis por aquí debajo OMEL Intel MAFRE también vamos a mencionar por supuesto a University y de verdad muchísimas gracias ahí está y chicos no olvidaros también de que esas retransmisiones van a estar resubidas en el canal de Youtube por si queréis volver a echarles un ojito y antes de acabar Spiuk yo quiero darle las gracias al equipo de realización que tenemos detrás que es increíble como llevan todo el directo a punto a todo el equipo así que muchísimas gracias no sé si hay alguna cosita más que que al ladín y ojito que tenemos atención darle las gracias a los que nos estáis viendo desde Twitch a los jugadores que han podido participar están aquí muchísimas gracias a todos sois unos cracks lo que habéis hecho es increíble yo lo he dicho Spiuk a mí me ha sorprendido muchísimo el nivelazo que hay aquí sí y sobre todo la actividad tanto de Lechita Tinibarra son y Amarillo 4 son equipos pues que han dado todo lo mejor de ellos en el ring en la cancha pero que ahora están amigos todos que es que al final los valores que representan este tipo de competiciones y por eso os animamos a todos los institutos de España apuntaros en la siguiente edición porque la verdad es que es bastante bonito y nada que me da mucha pena decirlo pero que creo que hasta aquí ya toca despedirse gracias a todos de verdad también a la audiencia porque sin vosotros pues tampoco molaría tanto y nada más que nos vemos en la próxima edición ahí está chicos ha sido un placer y nos vemos adiós y